Quiero participarles que el día de ayer ingresé a un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, investiguen y sancionen la procedencia de los medicamentos donados al Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima, con la leyenda impresa en los fármacos propiedad del sector salud, por parte de un médico particular cirujano estético, el doctor Hugo Mendoza Aguilar. Esta acción no es más que una muestra inhumana por el doctor Hugo Mendoza para lucrar con medicamentos en la atención y cura del COVID-19 en el estado de Colima. A través de los medios de comunicación, se difundió que el pasado 5 de febrero, el médico particular acudió a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para donar un lote de cajas de norepinefrina, con la leyenda impresa propiedad del sector salud. Este es un medicamento utilizado para atender a pacientes con sintomatología grave del COVID-19 y que proporciona el propio Instituto Mexicano del Seguro Social para atender esta enfermedad y combatir la pandemia. Vivimos momentos en todo el país donde hay miles de personas que están sufriendo y padeciendo los estragos de esta terrible enfermedad. Y en Colima no es la excepción. La supuesta donación por parte de este médico no son más que una burla y ridículas al donar cajas de medicamentos con la leyenda impresa propiedad del sector salud. Además de ser una burla para la sociedad colimense, la donación de estos medicamentos es también una acción más de corrupción para crear el escenario propicio a tretas, partidistas y electorelas. La donación incurre en diversas irregularidades al conceder medicamentos con la leyenda propiedad del sector salud. Y no se presenta la factura de la empresa farmacéutica y mucho menos el lote donde proceden dichos medicamentos. Es preciso mencionar que también las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social de Colima y de la Contraloría Interna de esta institución incurrieron en actos irregulares y poco éticos. Asimismo, el propio Congreso Local de Colima rechazó hacer hace unos días la iniciativa del diputado Carlos César Farías del Partido del Trabajo, donde propuso que se investiguen estos hechos reprobables y deshonestos. Es lamentable, vergonzoso y irreprochable, irreprobable que los propios diputados y diputadas del Congreso Local de Colima obstruyan la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Pues lo que propuso el diputado Farías no es más que buscar los mecanismos legales para que se aclare el origen de estos medicamentos, para que hechos como este no queden en la impunidad y que el doctor Hugo Mendoza demuestre de dónde obtuvo estos medicamentos que según él donó con buena fe. Ante lo anteriormente expuesto, la propia Secretaría de Salud determinó como delito federal la venta de medicamentos con la leyenda de propiedad del sector salud y que éste se distribuya ilegalmente. En 2015, quedó prohibida la venta y adquisición ilegal de medicamentos, mismas que está tipificada como delito federal, al igual que la venta y transacción de medicamentos con la leyenda propiedad del sector salud o muestras gratuitas. Quiero resaltar también que a través de diversas normas oficiales mexicanas han determinado que los medicamentos para derechos habientes del sector salud sean etiquetados con esta leyenda para uso exclusivo y de manera gratuita y sin intermediarios. Al mismo tiempo que la presencia de la candidata de Morena a la gubernatura de Colima en dicho evento provoca indignación entre la sociedad como parte de actos anticipados de campaña. La exdelegada de programas sociales de Colima y actual candidata a la gubernatura buscó deslindarse de la procedencia de los medicamentos donados y donde participó en la polémica donación del medicamento. Es por ello que el día de hoy quiero exhortar a las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno federal realice una profunda investigación sobre la procedencia de este medicamento. Al mismo tiempo que pide a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación y sancione los presuntos actos de corrupción por el lucro de medicamentos exclusivos del sector salud. Aprovecho también este espacio para denunciar otro hecho que ha conmocionado a la sociedad colimense. Hace más de cinco meses detuvieron de manera injusta y arbitraria a David Díaz Valdés quien es un luchador y defensor de los derechos humanos de campesinos convirtiéndolo en un preso político. Este luchador social defiende los derechos de una ambulancia, fíjense bien, de una ambulancia que fue donada en 2013 a la comunidad de Campos en Manzanillo y que por intereses de la Secretaría de Salud del Estado de Colima se la ha retirado. Esta ambulancia se encuentra en pugna cuando ha sido comprobada la donación de esta a la comunidad y lo único que ha hecho David Díaz es defender el derecho de pertenencia de la ambulancia a la comunidad de Campos. Es preciso denunciar este hecho ante las instancias jurídicas que correspondan ya que tienen retenido y encarcelado por intereses oscuros del gobernador Ignacio Peralta y de la Secretaría Estatal de Salud a cargo de Leticia Delgado Carrillo. A nombre del pueblo de Colima, atendiendo sus demandas ciudadanas y de organizaciones sociales planteadas a la Cámara de Diputados y en forma especial por las hijas, esposa y familias que sufren por la detención prolongada, absurda y sin los elementos básicos, al tener en prisión al señor David Díaz Valdés, quien es el delegado municipal de Campos en Manzanillo. Es por eso que denunciamos los excesos de la medida cautelar impuesta por la juez de control que lleva el caso en la carpeta 48, pues no incurrió en delito grave suficiente como para que se haya impuesto una prevención, una prisión preventiva oficiosa, lo que es totalmente doloso, de mala fe y sin apego a la ley. Es injusto que detengan a luchadores sociales y defensores de derechos humanos por hacer un bien al defender lo que les pertenece, cuando deberían perseguir a cientos de delincuentes que se encuentran en las calles actuando con impunidad. Esto es una violación a los derechos humanos del propio David Díaz Valdés, obligado a sufrir las penurias de la convivencia forzada con delincuentes, confesos. Exhortamos al gobernador del estado de Colima para que saque las manos y se libere al líder campesino, ya que la Secretaría de Salud del gobierno estatal está interviniendo dolorosamente. Muchas gracias. Pido a todos los medios de comunicación que siempre estemos prestos a denunciar todo acto que vulnere al estado de derecho y sobre todo que dañe los ideales de la cuarta transformación. Que tanto lucha las y los diputados, que tanto luchamos las y los diputados. Agradezco a todas y todos mis compañeros que me apoyan en esta rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes los medios de comunicación que hacen posible que podamos expresar este tipo de denuncias y actos de explícito corrupción en Colima. Muchísimas gracias.